Hola que tal mis amigos muy buenas noches y muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en este nuestro canal mirando un vídeo más y vamos a comenzar el día de hoy vamos a hablar acerca de Johanna Soto Lady Johanna Soto una mujer de 35 años de edad ella era pareja durante 19 años del señor Alexander Zamora y tenían cuatro hijos en común entre 4 y 17 años de edad pero ellos ya tenían seis meses que estaban separados el día 22 de mayo él le llama a ella y le dice que baje al barrio de los naranjos porque él le iba a entregar un dinero para que comieran sus hijos entonces ella pues ok pues ella vivía en barrio de las orquídeas le quedamos cerquita el barrio de los naranjos ella dejó sus hijos encerrados les puso llave dejó su teléfono en su casa no sé si intencionalmente o lo olvidó la cosa que ella se fue sin cómo comunicarse al llegar al barrio de los naranjos eran como las 9 30 de la mañana y supuestamente dicen que él la obligó a subirse al taxi él manejaba un taxi entonces la obligó a subirse a su taxi de él esa fue la última vez que se le vio con vida a ella para el día 23 de mayo que fue el día siguiente de la desaparición de Lady allá la familia se había movilizado ya habían puesto la denuncia por desaparición y el Alexander el ex pareja de Johanna empieza a llamar a la familia muy molesto muy enojado porque la familia dijo que él había sido la última persona que lo había visto entonces él les empieza como que a llamar pero ofensivamente y amenazantes muy amenazante las llamadas a sus hijos les empieza a mandar textos unos textos muy fuera de lugar para para mandárselos a sus hijos a sus hijos les dijo vayanse ya con su abuela júntense a los cuatro con su abuela mamá de Johanna y allá quédense ustedes tienen que estar unidos tienen que estar juntos su mamá ya no va a regresar pero hagan de cuenta de que no era uno ni dos fueron muchos muchos los mensajes que le mandaba a sus hijos diciéndoles dándoles a entender que su madre ya no la iban a volver a ver a una niña de seis años imagínense o sea le mandaba esos mensajes a su hija de seis años que ya no buscaran a su mamá que no le iban a encontrar que ya nunca le iban a ver imagínense si no estaba bien tocado de la cabeza este cuate no se le ocurre miren el día 27 de mayo fue un programa televisivo muy conocido allá en ese país hacerles una entrevista acerca de la desaparición de Johanna y resulta de que ellos ahí les dijeron a los reporteros que ya esta niña lady ya había hecho tres denuncias por agresión por acoso y por por violencia doméstica verdad pero nadie le hacía caso hagan de cuenta que ella hacía las denuncias y ahí se quedaban y se quedaban y se quedaban y no nadie no hacía nada según dicen ellos que porque no se seguían los protocolos o sea que no estaban haciendo bien su trabajo nada más la traían con que o si vamos a investigar ya lo vamos a buscar ya lo vamos a buscar ahora si esta vez señora su denuncia está muy fuerte ahora si lo vamos a agarrar nunca la agarraron nunca hicieron nada con ese tipo pero como ellos hicieron esa denuncia pública al día siguiente 28 de mayo cuando Johanna ya estaba desaparecida les llaman de la comisaría a la familia para avisarles que le digan a Johanna que ya se presente a la comisaría para que darle más más avances rápido pues a su caso para que miraran a ver qué manera podían hacer para agilizar su denuncia como la ven fíjense cómo son nuestros policías deficientes verdad bueno el 30 de mayo encuentran el taxi el que supuestamente era del esposo de lady pero fíjense otra vez ustedes van a decir ay orís cómo le tiras a los policías pero es que son una bola de ineptos en serio fíjense ese carro estuvo allí cuatro horas después que desapareció lady y a pesar de que ya lo habían reportado que allí estaba ese carro mal parqueado nadie fue los policías nunca se remaron a chequear a verlo y sabiendo que que lady se había desaparecido en un taxi o sea no hicieron nada no fueron a revisarlo hasta ese día 30 de mayo fueron ahora sí pero no encontraron nada de lady ni un rastro de ella así de fácil el 31 de macho un pescador encuentra el cuerpo de lady fue votando en las orillas del río cauca pero fíjense lo sorprendente es de que lo encontraron muy lejos o sea nada que ver donde lo encontraron a donde ella fue la última vez que la vieron de donde ella desapareció porque dice que lo encontraron en el municipio de la virginia en risaralda yo me imagino que es bastante la distancia sea ustedes son colombianos pues han de saber la distancia y dicen que es muy retirado que nada que ver uno con otro o sea que la tuvieron que ver trasladado del taxi a otro vehículo pero pues nadie vio nada y entonces miren ya lo encontraron con un alto grado de descomposición ya estaba bien difícil para que la pudieran reconocer pero le pudieron tomar las las huellas y gracias a eso pudieron determinar que era ella los niños todavía siguen con la con la abuela materna ahí los tienen todavía porque pues gracias a dios las abuelas maternas siempre seguimos el papel de madres bendito sea dios que tienen a su abuela porque este infeliz desgraciado ahora ya lo andan buscando por todos lados ahora sí ya para que lo hubieran hecho antes antes de que se lo hubieran detenido cuando la muchacha estaba haciendo las denuncias esto jamás hubiera ocurrido pero el señor se anduvo escondiendo aquí y allá y nunca lo encontraban nunca nunca lo encontraban y saben que aunque estaba fugitivo el señor todavía se daba el lujo de seguir mandando mensajitos y de seguir llamando para amenazar a la familia amenazaban amenazando a la hermana de joana porque él estaba muy enojado porque gracias a que ellas denunciaron ahora él ya no podía hacer su vida ahora él ya no tenía que estar prófugo como la ven pues miren resulta de que cuando salió la autosia de joana miraron que ella había muerto por muchos golpes o sea le pusieron una golpiza muy muy fea demasiado y aparte la asfixiaron murió por asfixia mecánica imagínense nada más cómo debió de haber sufrido esta pobre muchacha qué terrible o sea y de la con la persona que estuvo 19 años de su vida ay no qué horror pobrecita no me da mucha tristeza todo eso no fue hasta el 9 de octubre del 2019 que la policía encontró a este muchacho alexander pero lo encontró en el santander del kilichao en cauca también ahí mismo pero en otro me imagino en otra área también por allí dicen que él estaba escondido con un familiar y fíjense no lo detuvieron exactamente o sea si lo detuvieron por el asesinato de joana pero también lo detuvieron por tráfico de estupefacientes o sea que quiere decir que ojalá dios quiera que entre una y la otra ese hombre se pudra en la cárcel se quede y el resto de su vida porque no merece estar afuera o sea se me hace tan triste este caso y yo sé que que hay no les puedo explicar es que yo soy mujer y yo no no me imagino ahora van a quedar los pobres niños aunque tengan a su abuela pero me imagino que la señora ya debe ser una señora grande no puede son cuatro cuatro niños cómo los van a mantener cómo los van a sacar adelante si son una familia pobre son una familia de bajos recursos me gustaría tanto que hubiera leyes que aparte de que lo condenen que se pudra que lo quime para que lo van a estar manteniendo hay que lo maten pero que también ayuden a la familia que haya programas que haya programas de asistencia para los niños que se quedan en esa situación porque el papá en el bote la mamá muerta y qué va a hacer de ellos si si no los apoyan que los ayudaran ahora sí que con el que de 17 años con estudios a los otros también que los los apoyen económicamente me encantaría que hubiera todo eso desgraciadamente en nuestros países no existen la ayuda monetaria les va a llegar ahorita por los vecinos por los amigos pero no por por medio de nuestros gobiernos no por medio no hay programas así pues ahora ya se las tienen que averiguar solos yo sólo le pido a dios que no les quite a la abuela y que y sus tíos que los apoyen a los hermanos de joana que le echen ganas apoyar los que no no vayan a dejar sola la pobre señora con tantos niños porque ellos necesitan el apoyo de toda toda la familia necesitan estar unidos yo quisiera que alguien si ustedes pueden los busquen si ustedes son gente con dinero los apoyen los patrocinan para que ellos salgan adelante porque aparte de llevar el dolor de la pérdida de su madre todavía les espera el dolor de la miseria el chamaquito que tiene 17 años tal vez va a tener que dejar de estudiar para ponerse a trabajar para apoyar a sus hermanos y eso se me hace tan injusto que eso tenga que pasar como les digo si hubiese programas en nuestros países de apoyo que les dieran por lo menos para que coman para que vistan o algo no sé tal vez yo no soy muy exigente con eso y quisiera muchas cosas pero es que yo digo si robaran menos al país y dedicar a nada este ese tipo de programas para ayudar a las personas que realmente lo necesitan como en este caso ellos no estaría mejor y bueno chicos este es el caso que les quería contar el día de hoy es un caso que a mí la verdad me da como les dije mucha tristeza y mucha impotencia porque yo pues no cuento con los medios para poder ayudar a esos niños ni a esa señora que me imagino su dolor que no ha de poder ni levantarse pero que sin embargo tiene que hacerlo porque ahora tiene cuatro bocas más y cuatro personitas más a quien les tiene que dar cariño cuidado amor comprensión todo ella va a tener que ser ahora el respaldo para ellos que dios la llene de salud de fuerzas para que puedan salir adelante y me gustaría que ustedes me dijeran si ustedes están de acuerdo conmigo que debería de haber algún tipo de ayuda para esas personas hoy me encantaría más que ustedes me dijeran sabes que yo los voy a buscar y yo los voy a ayudar eso sería grandioso lo que ustedes hagan por ayudar a otras personas como ellos que realmente lo necesitan dios se los va a multiplicar los va a llenar de bendiciones y eso es todo muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharme que dios me los bendiga que no los cuide nos vemos hasta la próxima si les gustó mi vídeo por favor no olviden compartirlo suscribanse a mi canal y activen la campanita para que cuando yo suba un nuevo vídeo les llegue la notificación denme like sale nos vemos para la próxima hasta luego que tengan una linda noche